bruselas es muy cosmopolita interesante y perfecta para hacer recorrido y descubierta en un par de días si estás en forma y quieres administrar tu tiempo en bélgica maravillate como un niño en la gran plaza ya que es considerada como una de las plazas más bonitas del mundo es el centro de la ciudad aquí se encuentran los edificios más emblemáticos de bruselas el ayuntamiento la casa del rey o las casas de gremios realmente este es el corazón de la ciudad a cualquier hora el casco histórico de la ciudad es totalmente caminable uno de los barrios que no puedes dejar de visitar es san jerry centro de la vida huemia de bruselas sus terrazas y cafetines respiran su propia elixir sube tu nivel de azúcar probando una de las especialidades gastronómicas de bruselas los gofres de chocolate nata y fresas de lo que sea pero no te vuelvas a casa sin degustarlos y si pensabas que sólo eran dulces te equivocas hasta hamburguesas con wofres se venden si las probamos y son deliciosas bruselas es mundialmente famosa por sus cómics sus caricaturas en las paredes varios artistas de renombre tienen plasmadas en edificaciones parte de sus historietas y que decir de sus pis es una moda de la ciudad hacer pipí sin orinar en sus esquinas al menos eso muestran estas estatuas que para muchos son símbolos de independencia un jovencito una niña y hasta un pequeño perro haciendo esa necesidad fisiológica ubicado al sur del parque de bruselas en la parte alta de la ciudad se encuentra uno de los edificios más famosos de la capital el palacio real sede de la monarquía belga aunque desde 1831 no es la residencia real en él se encuentran instaladas las oficinas de los reyes algunos ministros salas de reuniones oficiales y habitaciones para los jefes de estado que visitan el país la catedral de bruselas es una visita necesaria la iglesia de san miguel y santa gudula es una de las edificaciones más emblemáticas de la ciudad su construcción gótica data de inicios del siglo 13 sobre un templo románico del siglo 11 su interior es muy sobrio a la derecha de la nave central destaca su púlpito barroco tallado en madera antes de 1700 sobresalen en su interior las enormes estatuas situadas en las columnas sus amplias vidrieras que datan del 1540 y el imponente órgano grenzi con más de 4000 tubos y cuatro teclados otra parada necesaria es la iglesia no otra vez en dos habló uno de los mejores ejemplos del estilo gótico que encontrarás en bélgica y europa cuenta la leyenda que una joven tuvo una visión en la que se le indicaba buscar una imagen milagrosa de la virgen que se encontraba en amberes y llevarla a bruselas cosa que hizo transportándola en un barco en su interior destacan sus 11 vidrieras coloridas de 15 metros de alto el púlpito de madera labrada de 1696 otra obra de arte y el tríptico del pintor flamenco michael coxie realizado en 1592 bruselas es la capital de la cerveza artesanal así que si eres un buen cervecero estás de enhorabuena uno de los mejores lugares para probarlas es delirium trims además de las cervezas de barril puedes intentar otras embotelladas desde la más clásica hasta propuestas algo raras cervezas con sabor a coco o chocolate porque bruselas es famosa mundialmente por sus chocolates luego de caminar la ciudad mereces una recompensa visitar el parque del cincuentenario es otra atracción que merece la pena su nombre procede del reinado de leopoldo segundo cuando se construyó para albergar la exposición mundial de 1880 y recibió esa denominación con motivo de la conmemoración de los 50 años de la independencia belga al fondo del parque veremos el palacio compuesto por dos arcadas semicirculares que culminan en un arco del triunfo inspirado en el de parís pero sin lugar a duda nos hace recordar a la puerta de brandesburgo en berlín sube y disfruta la ciudad desde la altura es una vista para la posteridad bruselas ostenta el título de capital de europa ya que es el asiento oficial de las principales instituciones de la unión europea la idea de aquellos hipotéticos eeuu de europa nació en 1947 sugerida por ser wickson churchill y poco después en 1949 el reino unido francia bélgica países bajos y se unían en la unión europea occidental desde entonces bruselas fue de común acuerdo la sede comunitaria hasta que fueron brava oficialmente sede de la unión europea en 1992 una visita a la sede del parlamento europeo en bruselas es necesaria revisa los horarios para cada día en su página web pero entre las 9 y las 11 de la mañana hay tres entradas llega a 15 minutos antes de cada hora puedes entrar al hemiciclo la sala de plenos donde se discute todo lo concerniente a la unión europea y si tienes suerte como nosotros puedes disfrutar de una sesión plenaria bruselas es europa europa la eligió mí mí